Bueno, primero destacar estas rondas policiales que se están haciendo a nivel nacional y acá hoy día nos encontramos en la clanada de la Tirana, ya coordinado con nuestro gobernador provincial, Listo Bar, además con nuestro también mayor de carabineros, Estor Cabrera, y más el equipo de seguridad ciudadana del municipio, con lo cual saldremos a hacer esta ronda preventiva delictual, acá en la localidad de la Tirana, quien ha sufrido por un tiempo permanente muchos robos, algunos incendios, y en ese sentido hemos visto la preocupación que ha tenido el Ministerio del Interior a través de sus gobernaciones para implementar este sistema de ronda y hoy día nosotros también como municipio acompañando al gobernador y a las autoridades policiales para que generemos mayor seguridad también a toda nuestra comunidad que ha sufrido la inseguridad por un tiempo permanente y esperamos que esto cada día de día mejore también la calidad de vida de todos los tiraneños en lo particular. Buenas noches, bueno, el objetivo de encontrarlo en el poblado de la Tirana juntamente con el señor gobernador, también parte de seguridad municipal, tiene que ver con la ronda nacional dispuesta en coordinación con las distintas entidades que tienen que ver con la seguridad, y principalmente para mejorar la percepción y a su vez incrementar los controles, que son la base obviamente para lograr detener a personas con órdenes de detención pendientes y también generar una mayor prevención y seguridad de las personas que están viendo obviamente las coordinaciones que se realizan entre los distintos servicios públicos, las distintas entidades, para poder combatir la delincuencia y particularmente en el sector de la Tirana donde hemos tenido también algunos casos importantes desde el punto de vista del delito de robos lugar habitado. Muy buenas noches, bueno, el día de hoy una vez más estamos saliendo a realizar ronda en conjunto con Craineros, así como lo ha solicitado nuestro presidente Sebastián Piñera, que tenemos que trabajar por la seguridad de todos nuestros vecinos, sobre todo acá en la Tirana, que sabemos que ha sido un punto crítico y por lo cual también agradecemos la compañía en esta ocasión de la Municipalidad de Pozolmonte que ha dispuesto también sus dos camionetas de seguridad ciudadana para que nos acompañen en esta ronda. Los invito a todos los vecinos también, siempre es importante ocupar el número de denuncias seguros que hemos trabajado fuertemente, que es el 600-400-0101. Ya además puedo contarles que también es una denuncia totalmente anónima y como dato, como provincia somos la provincia que más ha crecido la utilización de ese número a nivel nacional. Así que vecinos los invito para que sigamos trabajando en conjunto, para que tengamos una seguridad y podamos dormir todos tranquilos en esta hermosa provincia de esta lugar. Muy buenas noches. Gracias.